Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Bueno y en cuanto al clima, déjeme contarle que el sistema de vaguada continuará ocasionando lluvia sobre el territorio salvadoreño con mayor énfasis durante la tarde y noche de este martes y miércoles. Esto lo destacó la meteoróloga del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sandra Martínez, por lo que sugiere se tomen las debidas medidas preventivas, como por ejemplo, llevar paraguas y abrigarse si tiene pensado salir durante la noche para evitar enfermedades respiratorias. A la vez, indicó que para el próximo jueves se espera el ingreso de una onda tropical. Estos sistemas solo actúan para las tardes, noches y madrugadas. Durante el día, pues días soleados, hasta se ve despejado, mucho calor. Radiación solar intensa durante la mañana y el mediodía. Y para hoy esperamos temperaturas máximas para el centro occidente, entre 33 y 32, con mínimas de 21 para la noche. Y para oriente esperamos máximos de 36, con mínimas de 23 para San Miguel. Y para la unión, 34 con mínimas de 24. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del Climax.